Hola, soy Lucy Gómez del campus virtual de Mundo Pránico, yo soy profesora y les doy la bienvenida a este programa Semillas Pránicas que se transmite todos los lunes a las 6 de la tarde por nuestro canal Mundo Pránico Oficial en YouTube. Estoy muy contenta de hablar con ustedes y hoy vamos a tratar sobre las plantas que nos ayudan contra las migrañas y también contra el dolor de cabeza. Así que espero que comparta conmigo los próximos minutos con las plantas que nos pueden hacer la vida mucho más tranquila. Así que como siempre en nuestros espacios vamos a empezar con una invocación que es una manera de alinearnos con las mejores energías que tenemos dentro y fuera de nosotros con nuestros propios ancestros pero también con nuestras propias tradiciones y creencias así que los invito a sentirse cómodos en sus sillas o en donde estén, a sentar los pies a mantener una posición derecha, erecta y a respirar porque nos vamos a dedicar los próximos minutos a hablar sobre un tema que nos interesa a todos y a compartir en este espacio de Semillas Pránicas. Así que respiremos uno, dos y tres veces e invoquemos. Pueden seguir la invocación que yo voy a hacer ahora o hacer la que ustedes siempre acostumbran apegados a sus propias creencias o tradiciones. Así que al Dios Supremo Universal, Padre y Madre Divina, a los Arcángeles, a los seres de luz, a los señores de las plantas, a la Madre Tierra y a todos los seres de la naturaleza que nos están permitiendo compartir este espacio, nuestras inquietudes, nuestros intereses y nuestras informaciones sobre el mundo maravilloso de las plantas y todo lo que nos ayudan. Así que gracias, gracias, gracias por la guía, ayuda y protección. Pues bien, hoy vamos a hablar de un tema que es uno de los más importantes en términos de salud que son las migrañas, los dolores de cabeza y cómo nos pueden ayudar las plantas a mejorar o a quitarnos este problema. En realidad, ¿a quién no le he dado alguna vez un dolor de cabeza? A mí me han dado cientos de veces, puede ser, pero nunca ha sido un problema grave. El dolor de cabeza generalmente ha sido episodico, de poca duración. Si me acuerdo de alguno, no me debe haber durado más de media hora. Sin embargo, hay personas para las que el dolor de cabeza y también las migrañas, que es un tipo distinto de afección, en donde el dolor de cabeza es solamente un componente, este sí le causan preocupación y muchos problemas. Es más, se considera que junto con la sordera y junto con la anemia es uno de los tres problemas de salud pública más extendidos en el mundo y el que más se produce en las grandes ciudades del mundo desarrollado. Y por atención al dolor de cabeza, se gastan millones de millones de dólares y de euros para la atención de las personas y se pierden muchísimas horas de trabajo. Así que es un tema relevante en nuestra civilización. Bueno, ¿pudiéramos hablar ahora de un tema que es con eso? ¿Los dolores de cabeza y las migrañas son lo mismo? No. Los dolores de cabeza y las migrañas no son lo mismo. La migraña es una condición en la que el dolor de cabeza es un componente, es un síntoma, junto con las náuseas, los vómitos, alteraciones de la percepción de la luz, hay ruidos, olores, presiones y frecuentemente las migrañas también están ligadas a la depresión y a la angustia. Así que eso es una de las precisiones que quería hacer y la otra son las diferencias. Quería decirles a todos los que están acompañándome hoy en este tema de cómo las plantas nos ayudan para quitar o para aliviar el dolor de cabeza y las migrañas, que las preguntas que ustedes me hagan las voy a responder al final y que además quisiera que por favor las hicieran alterarlas en mayúsculas porque así las veo más fácilmente y es mejor, más claro para mí y se las puedo contestar mejor. Bien, y saludos por supuesto a las personas que me están oyendo en este momento. Hablamos de las diferencias entre el dolor de cabeza y las migrañas. El dolor de cabeza generalmente dura poco tiempo. Nos permite seguir trabajando, seguir estudiando, caminando, lo que estemos haciendo en el instante. No nos invalida y generalmente se suprime con analgésicos que podemos comprar en la farmacia como las aspirinas, el paracetamol, el ibuprofeno o las plantas medicinales como los tés y no nos ocasiona mayores problemas, son generalmente episodicos. Cambian en el tiempo y aunque pueden agruparse y ser ocasionales, nunca pasan de una hora, etc. Pero las migrañas pueden durar varios días. De hecho, no le hacen efecto los analgésicos comunes y generalmente invalidan a la persona. Son tan fuertes los dolores y tan intensos que cualquier actividad los potencia y los incapacita generalmente para seguir trabajando, estudiando. Las personas se encierran porque hasta las luces los molestan. Y si intensifican, sí, se hacen esfuerzos de cualquier tipo. En cuanto a los dolores de cabeza, tampoco es que todos son iguales. Hay unos que son episodicos de media hora hasta una hora diaria y no se reproducen generalmente, tal vez uno cada 15 días o algo así. Pero hay otros que son tensionales y crónicos y se producen más en mayores ocasiones, pero de la misma manera. Mucho, un poquito más frecuentes, pero el mismo tipo de dolor que no invalida a la persona, lo que estaba explicando antes. ¿Por qué se produce el dolor de cabeza? ¿Cómo? Bueno, porque se inflaman generalmente los músculos y las venas que están alrededor de la cabeza. No es que nos duela el cerebro, sino que nos duelen los vasos sanguíneos y los nervios que están alrededor y transmiten al cerebro sensaciones de dolor. En realidad lo que duele son los vasos, los músculos y los nervios que tenemos. Y eso produce dolores que en el caso de la migraña pueden ser repetitivos cuatro o más veces al mes y que duran entre cuatro horas y tres días. En el caso de la migraña, el dolor es punzante y a veces se hacen como pulsos también. Y se acompaña de síntomas como parpadeo de las luces, se ven puntos ciegos en el ojo, a veces se ven manchas, hormigueos en los brazos, mareos, inestabilidad, ansiedad. La persona se estresa, no se soportan las luces brillantes ni los ruidos fuertes. Y las luces de los aparatos como las computadoras, los ordenadores, pueden ser desencadenantes de esto. También, por supuesto, hay dolores de cabeza que son la consecuencia de golpes o que son el aviso de enfermedades más graves. Por eso, si usted tiene dolor de cabeza o si tiene un tipo de dolor que es producido por golpes en la cabeza o que son reiterativos y muy fuertes, pues puede consulte a su médico porque pueden ser el aviso de algún tipo de enfermedad. ¿Por qué se producen? Es interesante porque sabiendo por qué se producen este tipo de condiciones, podemos saber también de dónde y cómo nos curan las plantas. Pues bien, las causas de los dolores de cabeza son el estrés, el ayuno, o sea, no comer, tener una exposición a una temperatura muy alta o muy baja, o sea, mucho frío o mucho calor, el consumo de alcohol excesivo, el consumo de café excesivo también, no dormir bien, reacción a algunos alimentos que producen alergias, como el chocolate, los cítricos, los quesos. Acuérdense del programa cuando estábamos hablando de las alergias. Hay personas que son alérgicas a grasas, a cierto tipo de comidas condimentadas. También los viajes largos, los periodos largos en donde nosotros no nos podemos mover pueden ocasionar dolor de cabeza. Los cambios hormonales como los que se producen cuando estamos menstruando, cuando hay cambios hormonales. Y también la herencia. En la migraña se discute mucho entre los profesionales que se ocupan de esta investigación las causas reales de esta afección. ¿Por qué? Algunos creen que la migraña es hereditaria, que es un componente en donde que si hay alguien en la familia con migraña probablemente alguno la herede. A partir de la pubertad se dispara sobre todo en las mujeres y en las personas que están muy ansiosas o que se estresan mucho. Y empeora con la toma de anticonceptivos y a veces desaparece en la menopausa. Y también la provocan los dolores fuertes y como ya estaba hablando, ciertos tipos de luces. Ahí se ha construido inclusive un cuadro de factores de riesgo para la migraña. Entonces, son ser mujer, tener familiares que hayan tenido migraña, no tener mucho dinero, o sea, vivir por debajo de la renta básica, haber sufrido un golpe en la cabeza, sufrir apnea de sueño, tomar demasiado café o abusar de los calmantes. Los obesos tienen cinco veces más riesgo que las otras personas a tener migraña. ¿Y cómo se produce el dolor en el cerebro? Bueno, se produce la misma reacción y pasa un poco como lo que vimos cuando hablábamos de las plantas que tienen que ver con el estrés, ¿verdad? O las plantas que tienen que ver con la alergia. El cuerpo reacciona ante una situación como que si estuviera sufriendo una agresión que cuando los hombres primitivos la tenían, era una agresión relacionada con algo físico, pero que ahora se ha trasladado del campo mental o del campo situacional y se produce la misma reacción. En este caso, se genera una reacción a un golpe, a una herida, a una lesión y el cuerpo produce sustancias. O sea, ya sea que tenemos una reacción al chocolate, a una luz o al cansancio, el cuerpo dispara igual y se generan un par de hormonas que son muy importantes. También hay otras, pero las más importantes son la prostaglandina y la serotonina. Las primeras son las que producen inflamaciones porque producen una sustancia indispensable para que se formen las plaquetas y las plaquetas se agrupan y forman coágulos y se abren los vasos sanguíneos para que quepan estas plaquetas y se forme el tapón que va a rechazar, que va a formar una situación en donde se va a acercar y se va a sanar esa lesión. Y en el caso de las serotoninas, contraen los vasos sanguíneos. Así que hay una vasodilatación, se dilatan los vasos y después se contraen. Y aquí tenemos una de las explicaciones de por qué son pulsátiles, o sea, como pulsos las migrañas. También porque hay unos dolores de cabeza que tienen que ver con una inflamación y otros que tienen que ver con una constricción muy fuerte en el cuello o en la frente. Y aquí nos pueden ayudar muchísimo las plantas. Y es el tema de este programa, como las plantas nos ayudan. De una manera mucho más suave, de una manera mucho más sostenida en el tiempo y más previsiva a acercar los dolores de cabeza. Si ustedes quieren saber más acerca de cómo las plantas nos ayudan, cómo las plantas tienen energía sutil, bueno, mi curso sobre la conciencia de energía sutil de las plantas está en la página www.mundofranico.com y allí ustedes pueden buscar mis cursos para que se enteren más acerca de la conciencia sutil de las plantas. Bueno, lo que tengo que hablarles sobre cómo funcionan las plantas es que hay diversos tipos de plantas que curan los dolores de cabeza y desde tiempos ancestrales. Y las primeras de las que voy a hablar son las plantas analgésicas, las que quitan el dolor de cabeza porque detienen la producción de las hormonas de las que yo te estaba hablando, de las primeras, de las protaglandinas. Simplemente reducen la percepción del dolor y lo hacen porque hay una sustancia que necesitan las hormonas para producirse y lo que hacen estas plantas es parar la producción de esas sustancias. Estas plantas de las que yo estoy hablando no son unas plantas que se estén usando desde hace poco tiempo, sino se usan desde hace muchísimo tiempo. Una de ellas es el sauce blanco. El sauce blanco es un árbol y se usa la corteza del árbol. Imagínense ustedes lo antiguo que es el uso del sauce que desde los egipcios hasta acá se está usando. Hay un papiro que es de 1500 años antes de Cristo en donde se describe cómo se usaba la corteza del sauce para quitar el dolor de cabeza. Y los griegos también lo usaban en polvo, reducían la corteza al polvo. Resulta que el sauce tiene una sustancia que es salicina. Si les suena es porque es la sustancia con la cual se está haciendo todavía un fármaco que todos conocemos que es la aspirina, que se comercializó por primera vez en 1897, lo comercializó la valla y ya es un medicamento genérico. Y les recuerdo que las preguntas se las voy a contestar todas al final y tal como está siendo Zora, que se lo agradezco mucho, pónganlas en mayúsculas para yo poderlas responder mucho mejor. Bien, les estaba hablando del sauce blanco. Bueno, la corteza del sauce blanco contiene el principio de la aspirina y se consigue en los herbolarios y en las farmacias y se usa uno o dos gramos, es decir, agarramos lo que podemos tomar como un pellizco entre el dedo pulgar y el dedo índice y lo metemos en un té y nos tomamos tres veces diario. ¿Por qué? Porque una de las fórmulas de combatir la migraña es que como es una afección que se repite en el tiempo, sabemos que es crónica, lo mejor es prevenir y tomar antes de que se empiece a producir, formar una especie de espacio en donde nosotros prevenimos que nos dé migraña en vez de esperar a que nos dé para empezar a tomar las medicinas. La otra medicina que se toma es una planta llamada ulmaria que también se encuentra en los herbolarios y esta es la otra planta, se la menciono porque aunque su nombre es extraño y no es una planta que la podamos conseguir en los huertos y se consigue fácilmente en las farmacias y en los herbolarios y tiene también el mismo componente del sauce blanco, la salicina. Así que son dos plantas que se usan para hacer las aspirinas. Es de lugares muy húmedos, es una planta antiinflamatoria y analgésica y lo que hace es que hace una vasodilatación, o sea, abre los poros en la piel, sudamos y nos baja la temperatura y por eso baja la fiebre y de la misma manera que el sauce blanco detiene la producción de las enzimas que nos producen el dolor. Así que estas dos plantas son de las más recomendables junto con una conocida que es el jengibre que es una raíz. Es una especie también de uso antiquísimo, la usaban en la antigua Roma y era la segunda especie que los romanos preferían más después de la pimienta. En la antigua China también se usaba mucho el jengibre y fue traída a Europa desde el siglo IX. Llegó a Inglaterra en el siglo XI y los ingleses la han aprovechado tanto que han hecho con ella ginger ale, cervezas y té de jengibre en cantidad. Después la llevaron a las antillas y hoy es un cultivo mundial. Se puede cultivar en la casa y bloquea también las hormonas de las que yo les estaba hablando antes. Cuando las personas hablan de que si las plantas no tienen posibilidades de ayudarnos, hay que recordar que todas ellas tienen principios básicos y que conociendo cómo actúan esos principios, nosotros podemos tratarnos de una manera mucho más sana, sin peligro, que con muchas de las medicinas que en un momento podemos adquirir en una farmacia que algunas de ellas, no todas por supuesto, si no se toman con tiento no pueden producir adicción. La otra planta analgésica es la menta poleo, que muchas personas la confunden con la hierbabuena. En realidad es una planta que no solamente nos ayuda como para quitarnos el dolor de cabeza, sino que es digestiva. Así que cuando nos la tomamos como té, nos ayuda con los problemas de la digestión y los dolores de cabeza que vienen de problemas digestivos y cuando nos la hacemos un masaje con ellas, porque podemos hacer un té, mojar un paño y colocarnos esto en la cabeza y hacer también masaje con el aceite esencial de la menta poleo, bajamos los problemas de dolor de cabeza que vienen por la cantidad de hormonas que tenemos pulsando en nuestro sistema en los momentos graves de dolor. Luego tenemos otra de uso externo que es la verbena, la recomendamos entre las plantas antiestrés, que nos protege las neuronas y antiespasmódicas, es una planta relajante, y también usan compresas mojadas en el té y se colocan en la frente y en la siena. También se pueden usar las hojas machacadas directamente en la frente y en el cuello. En cuanto a plantas que nos ayuden con el uso externo para quitarnos el dolor de cabeza, también está la lavanda, que trabaja en las cefaleas por estrés, se usan compresas en baños relajantes con aceite, es antiinflamatoria y es una planta sedante. Bueno, la planta de la lavanda tiene más de 60 variedades, tal vez la lavanda es una de ellas, pero también de la misma familia, es el cantueso, la lucema, el espliego. Es un relajante del sistema nervioso central y también, por supuesto, que inhibe las hormonas que nos producen dolor y se usan dos o tres gotas en los labios superiores y se han hecho estudios sobre eso para quitarnos el dolor de cabeza. Luego, tenemos plantas que nos ayudan porque trabajan con la circulación de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque una de las causas, una de las causas del dolor de cabeza es que las hormonas estrechan los vasos sanguíneos y se produce el dolor en el cuello, en los hombros y en la frente y allí tenemos la matricaria. La matricaria es una planta parecidísima a la manzanilla, son de la misma familia, de la familia de las margaritas y tanto ella como el yingo biloba, el regaliz y el arándano nos sirven para sanar las migrañas y los dolores de cabeza que tienen que ver con esta constricción que hacen las hormonas en nuestro cuerpo. Así que, por ejemplo, como tratamiento preventivo, durante cuatro o seis semanas al año se puede tomar matricaria, baja la intensidad de los ataques de migraña y la cantidad de ataques. Y lo que hace es que retarda la agregación de las plaquetas para formar coágulos y desinflama los nervios en el cuello y en la cabeza. Suspende también la producción de hormonas y se confunde con la manzanilla, pero es fácilmente reconocible. Además, si la compran en un ebolario o en la farmacia, pues se evitan ese problema. Es tan conocido que baja la fiebre que su nombre en inglés, fiebre de fiebre, significa menos fiebre. Es un arbusto pequeño y se ha extendido desde los Balcanes a todo el mundo y es de pleno sol. Le encantan los suelos pobres, o sea que nada, si ustedes la tienen, nada de mucha tierra negra y nutrientes, porque se muere. En cuanto a la lavanda, les recuerdo que pueden tomarla en la cefalea por estrés. Luego, habíamos hablado del Gingo Biloba en otro de estos programas que es de uso muy antiguo, un puntal de la medicina china, que ese lo estábamos usando como antioxidante, pero también tiene propiedades de mejorar la circulación porque relaja también los vasos sanguíneos. Se lo puede conseguir en cápsulas, en pastillas, en extractos, en tés, en cosméticos, pero en el caso del Gingo Biloba, acuérdese de consultar si ya usted está tomando medicamentos farmacéuticos o si tiene diabetes o epilepsia o está embarazada y da el pecho. Recuerde siempre que las plantas, no por ser plantas son inofensivas, sino que tienen principios básicos con los que nosotros al conocerlo la podemos usar, pero debemos tener prevención con nosotros mismos. Luego, les recomiendo el regaliz, que ya habíamos hablado de él en otros programas. Es una raíz, también, y se la usaba antiguamente, en la antigüedad clásica, en Grecia, en Roma, en Egipto Activo, como medicina y como condimento porque también es edulcorante, se usa también en dulces. Es un cicatrizante. Impide la formación de coágulos también y es una hierba que siempre se le encuentra cerca de corrientes de agua en sitios arenosos. El arándano es una valla, se encuentra en cantidades de alimentos porque hay no solamente dulces de arándano, sino muchas formas de tomarlo en jugo, etcétera, y evita la inflamación cerebral, es un antioxidante también. Y antiinflamatorio, seguimos con las vallas, esta vez las uvas rojas, son analgésicas, bajan las inflamaciones y previenen la deshidratación. Se usa mucho en la industria de los cosméticos y el aceite de semillas es antiarrubas como ya hablamos en otro programa y mejora la circulación. Es muy efectivo en lo que tiene que ver con las migrañas en donde hay mareos y vértigos y muchas jaquecas. Se usa una cucharadita de hojas secas por taza. Y luego llegamos a la manzanilla que también actúa como antiinflamatorio, es un digestivo calmante, es sedante y hay un estudio de la Universidad de Pensilvania que dice que combinado con lavanda mejora la ansiedad o el estrés. Es un té que se puede usar, puede tomar frío o se puede tomar caliente. también tiene la manzanilla un antibiótico que es esencial para la regeneración del hígado y tiene todas las mismas funciones de las plantas de las que hemos hablado antes de bloquear las hormonas que nos producen dolor y dilatar las venas y la musculatura lisa así que nos protege las venas y arterias y nos sentimos mejor. ¿Cómo se usan 6 o 7 flores por taza? Aquí les recuerdo a los alérgicos que ojo con las reacciones alérgicas a las flores y que tengan cuidado si son alérgicos a las flores con tomar té de manzanilla o de cualquier planta en donde se usen las flores o los capítulos florales para hacer el té. Y después llegamos a dos amigos nuestros que son el té verde y el café. ¿Cómo ellos nos ayudan contra las migrañas y los dolores de cabeza? Bien porque el té verde y el café contienen cafeína y la cafeína es una sustancia que se usa mucho en las píldoras contra el dolor de cabeza porque intervienen en la producción de hormonas y bajan la inflamación sobre todo la inflamación alrededor de los ojos y se aplica pueden aplicar frío el café aumenta además la secreción de unas hormonas que se llaman endorfinas que se llaman las hormonas que le dicen mejor dicho las hormonas del placer y por eso hay muchas personas que les gusta mucho tomar café pero hay que tener cuidado con los dolores de cabeza en este sentido si nosotros estamos tomando mucho café y de repente lo suspendemos eso puede provocar también dolores de cabeza así que no nos acostumbremos a tomar demasiadas tazas de café recordemos recordemos luego que vamos a hablar de los tips que debemos nosotros entonces hacer con las plantas como nosotros podemos tener más cerca estas plantas pues yo le recomiendo la siembra en principio de tres hierbas que son básicas que son la manzanilla la lavanda y la menta y les digo que son básicas porque no solamente sirven para hacernos de aliviarnos el dolor de cabeza sino también porque en el caso de la menta nos ayuda en la comida y porque huelen bien y son muy lindas así que las semillas de manzanilla lavanda y menta se consiguen muy fácilmente no solamente en la época de verano sino también en cualquier época del año si nos acercamos a una tienda que venda este tipo de cosas podemos reproducirlas en casa tomando un vasito o una maceta pequeña traten de hacerlo primero en macetas pequeñas y luego pasarlos a unas más grandes para que coloquen dos o tres semillas en cada en cada una de estas macetas o vasitos y esperen a que estas semillas salgan por favor noten cuáles son las más grandes esas son las que van a trasplantar a macetas mayores porque son las más fuertes necesitan sol como todas las plantas que son herbáceas durante más de seis horas al día así que les recomiendo mucho que en los países de cuatro estaciones trabajen en primavera o a principios de verano y en los países donde no las hay donde son países tropicales se pueden cultivar todo el año la otra planta de las que les comiendo la siembra muchísimo es la lechuga los test de lechuga también nos ayudan a dormir y además pueden ser usados en los niños porque son muy suaves y las lechugas también se reproducen muy fácilmente a través de las semillas que podemos localizar todos los tipos de lechuga nos sirven y es una planta que es muy fácil de cultivar necesita agua y necesita media sombra en el caso de jengibre que es una raíz también la podemos usar simplemente tomamos un pedazo que tengamos sobrante del supermercado le colocamos algunos palillos y lo dejamos en contacto con el agua y al cabo de una semana ustedes verán que por los ojitos que tiene el jengibre empiezan a salir raíces es el momento de trasplantarlo a una maceta y esperar que salga una bella planta muy linda que tiene un tallo delgado y alto y donde muy fácilmente podemos con el tiempo tener nuestras propias raíces de jengibre podemos hablar también bueno les voy a recomendar en cuanto a las recetas porque ahora viene el espacio para las recetas como como podemos trabajar con el té de lechuga se toma antes de dormir y es una planta que lo que vamos a hacer es picar la hoja en pedacitos y tanto el tronco como estos pedacitos de hoja colocarlos en agua agua hirviendo dejarla enfriar después de unos 10 minutos y tomarla es muy suave por supuesto la colamos y es el tipo de test y de remedio que se pueden guardar en la nevera así que podemos tener té de lechuga durante bastante tiempo hay otra hay otra receta que tiene que ver con la lavanda y es muy recomendable porque es muy fácil son 5 gotas de aceite de lavanda y 5 gotas de aceite de mejorana se lo echan a agua fría toman un paño y lo escurren se mojan en realidad dos toallas una para la frente y otra en la base del cuello colóquense la media hora más o menos y si se entibian la mojan y se la colocan de nuevo y es seguro que le quite el dolor de cabeza y en cuanto a si quieren construir una tintura un remedio un poquito más complicado pero también bastante fácil de hacer es tomar un remedio que dura además dos años es importante tenerlo a mano si no queremos regular el problema del dolor de cabeza es tomar 15 gramos podemos tomar y comprar un sobrecito de matricaria de melisa y de menta a la venta en herbolarios o en farmacias tomar un frasco de cristal de boca ancha y esterilizarlo colocar las hojas y llenarlo hasta arriba de algún licor que tenga 40% de alcohol que puede ser de vodka whisky o ron ustedes etiqueten siempre las cosas que hagan y agiten diariamente o colóquenlo en un lugar oscuro y fresco la idea es que no les llegue mucho la luz por tres semanas después lo cuelan lo filtran con una gasa y lo toman a razón de 15 gotas diluidas en agua en una taza de agua como les dije dura muchísimo tiempo y es muy importante porque pueden tener un remedio a mano que es efectivo y que les va a ayudar muchísimo les recuerdo que si ustedes desean saber mucho más de las plantas y como no solamente nos ayudan sino como nosotros podemos con nuestra energía trabajar con ellas y sanarlas tomen mi curso en mundopránico punto com así que se llama conciencia de la energía sutil de las plantas bien y ahora voy a contestar algunas de las preguntas como habíamos hablado antes bien pregunta sobre si un fuerte dolor de cabeza de medio lado incluye el ojo y olor a sangre es migraña si sobra es de los síntomas característicos de la migraña el que se ve de un solo lado de la cabeza que haya olores particulares ligados a cuando le está empezando el problema a la persona y que incluya el dolor en la órbita del ojo en cuanto a curar la migraña es una condición difícil de curar completamente por eso les estaba comentando que es mejor que para prevenirla haya tratamientos pre-migraña o que se tomen cuatro cuatro meses al año y de ahí la importancia de las plantas para hacerlo de una manera regular mira Griselda Mariel Olivera pregunta las hojas de mi planta de lavanda están secas pero si testeo todavía tiene energía vital mira yo recomiendo lo siguiente primero investiga qué le ocurre a la planta porque aunque tú la veas seca en las hojas tienes que contatar qué le pasa entonces generalmente hay plagas que se acumulan en el cuello de la raíz y uno no las ve al principio también es posible que haya problemas en el medio es decir en la en la tierra de la planta y por otra y por otra parte si las hojas están secas mi recomendación es que quites las hojas secas que cheques el riego porque generalmente se debe a que no hay suficiente absorción de agua y también revises la raíz no importa que saques la planta completa y la vuelvas a meter pero examina a ver si no tiene parásitos cuántas veces al día habría que tomar café el instantáneo funciona si el instantáneo funciona y la idea es tomarlo un par de veces al día en cuanto a la tintura se recomienda tres veces al día diluidas en agua bien que si el curso es online si, si el curso es online y la idea es acercarnos a un mundo que tenemos que nos rodea siempre y que no sabemos el potencial que tiene no solamente para ayudarnos sino para comunicarnos con nosotros y nosotros con ellos porque a través de esa comunicación con las plantas podemos no solamente compartir este mundo sino ayudarnos y tener un una casa más feliz más llena de energía positiva en cuanto a eso les quería informar que la próxima el próximo programa es para hacer un curso una una un programa en donde nos vamos a informar acerca de cómo hacer un huerto lo más rápido posible porque en estas circunstancias es interesantísimo que muchas de las plantas de las que nosotros estamos hablando las pudiéramos tener al lado que no tuviéramos sabemos que tenemos un problema de salud o una necesidad equis por ejemplo cuando viene el verano que hay tanta plaga etcétera supiéramos que tenemos plantas que nos pueden ayudar con estas cosas pudiéramos quitar del medio cantidades de problemas y además tendríamos una casa en donde hay un ambiente mucho más sano y nos alegraría la vista porque las plantas también hacen eso llenarnos de luz de alegría y de color así que los invito no solamente a que entren en mundopránico.com sino que vean el próximo programa que se va a dedicar a cómo podemos tener un huerto rácido hay una pregunta de Berrita que no tiene mucho que ver con las plantas pero que le puedo contestar porque yo también hago meditaciones los jueves y nosotros en la medida que nos concentramos encontramos precisamente nuestras potencialidades si nosotros percibimos normalmente es